¿Cuál es el juego de Fútbol Sala? De Fútbol Sala sí, de Fútbol 11 el segundo ya, Fútbol Sala sí. ¿Cuál es el juego de Fútbol Sala? Pues estaba jugando a Fútbol 11 y me comentaron que si podía echar una mano al Fútbol Sala y tal, y dije pues para adelante porque no, así ya hacemos otra cosita, ¿no? ¿Cuál es el juego de Fútbol Sala? Llevamos dos partidos los dos miércoles. ¿Cuál es el juego de Fútbol Sala? Creo que sí, no estoy muy informado, pero vamos, creo que es primera y segunda. ¿Cuál es el juego de Fútbol Sala? Es mi cuñado, o sea que, acceso directo. ¿Cuál es el juego de Fútbol Sala? Sí, rollo grupo WhatsApp, nos... Oye, ¿quién puede ir mañana? Pues venga, los que podamos volvamos y ya está. ¿Cuál es el año? Tres, creo, tres. Cuando los tiempos eran buenos y no estaba la crisis sí que nos subvencionaba la ropa, pero ya cada uno cuquina con lo que puede.